bueno amigos entonces nos encontramos aquí en un nuevo vídeo pues estamos en lo que es la nueva casa de beatriz así que aquí es donde vive ella como ustedes ya pudieron ver los vídeos anteriores pues ella se separó de su esposo o marido oliver como le llamamos aquí en guatemala le decimos marido a la persona oa la pareja entonces estamos grabando este vídeo aquí para para darles a conocer dónde es que vive beatriz ya que muchas personas se quedaron ahí con la duda que para dónde se había mudado que a dónde se había ido que había pasado porque como ustedes saben salió de jabalí huyendo salió huyendo digo perdón salió llorando salió llorando porque se separó del amor de su vida dice entonces ahora lamentablemente nada es para siempre el amor se acabó no hay vuelta atrás así que estamos aquí ya con sandra también hola sandra y con beatriz ahí están las veo muy a gustas disfrutando de un panito chicas si mira es que me traje porque no había comido nada verdad es lo que estamos comiendo ahorita ajá pues gracias porque cariño me trajo nos invitaba un pan muchas gracias nosotros ya estábamos aquí verdad y el vino y dijo chicas traigo un pan esto ajá es que ves que estaba tragando y me arrancaron a la carne me cuesta tragar porque yo digo que son las amígdalas que me va a dar gripe ajá bueno mis amigos entonces como ustedes ya vieron también el vídeo que se le entregó la cama se le compró la cama más que todo y no se había grabado en donde la tenía no pudimos grabar porque como ya está en invierno y empezó a llover y todo eso entonces hasta ahora tuvimos la oportunidad de venir aquí a su cuarto a su nuevo nuevo hogar si podemos decirle así va a su nueva nueva casa donde vive y pues aquí está su cama miren esta es la cama que se compró el vídeo que ustedes vieron ahí anteriormente entonces ella pues la está gustando como como te sentís con tu cama yo me siento muy feliz porque ya no dormía en el piso miren sinceramente ella dormía en el piso no es por nada miren aquí pues no hay nada más que solo su cama y su mesa esta mesa fue la que vivieron en el vídeo anterior también que se le compró y ahí está su estufa lo que pasa es que todavía no 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 la manguera es que la compró muy chiquita el cilindro lo tiene ahí pero la manguera la compró muy chiquita y como la estaba usando allá en la casa de oliver pero con el cilindro va voz y la manguera y todo eso también sólo la estufa bueno y ahí está su cilindro nuevo miren entonces ya sólo falta que le compre la manguerita pero yo creo que ya en unos en unos días más de comprar la manguera va porque vale como unos que 20 25 de exhalos los dos metros así de repente nos invitas a comer algo ahí nos va a cocinar mira pues como la sandra ya nos cocinó pollo en crema hoy nos va a cocinar crema en pollo como la sandra ya nos cocinó el pollo en crema hoy que nos cocine crema en pollo así es bueno y como y como también se dieron cuenta de que nosotros estábamos ahí y comprando en el vídeo anterior unas chamarras que te mandaron va beatriz entonces vamos a ver las chamarras las chamarras nuevas chamarras nuevas chamarras nuevas esos son sus chamarritos van si me la mandaron a regalar mira entre las hermanas que bonitas porque ella se tiene su cabecita ajá me la mandaron a regalar una persona no sé cómo se llama pero la cosa es que y si le ponemos una sábana a tu cama para lucirla va carlita ah de veras fue bueno ahí la suscriptora se comunicó conmigo y y me envió el dinero para que yo le diera el dinero para comprar esas chamarras entonces miren estas son las chamarras que ella compró le alcanzó para 44 chamarras 4 y 4 al más ajá 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 que chilero bueno entonces todavía alcanzó para las almohadas estas son miren compró 44 y 4 al más le alcanzó ya que la suscriptora dijo que sólo para las chamarras pero todavía le sobró un poquito ahí entonces decidió invertirlo en las almohadas también ya que eso es muy necesario mira carlita es un pavorreal ajá es un pavorreal verdad si buscaban bueno entonces ahí ya está estrenando las chamarritas la chamarrita nueva mira cómo le voy a decorar vaya pues mérate la santa qué bueno sacarle estos chiles los estás dejando mirad a la santa ven ahí está qué más quiere la Beatriz ay muah para poner su cabeza y dormir un rico sueño y de verdad esta cama es bien suave vaya bien no es dura y piensa bequita a mí me da miedo dormir solita ajá bueno entonces le da miedo dormir solita porque te da miedo dormir solita porque se oyen ruidos ahí abajo ya se oyen ruidos vos y asustan aquí a mí me da miedo se oyen ruidos y ya no sé qué día como a las 12 de la noche y ya le voy a tocar la puerta no era la una y media donde me tocaron la puerta la una y media sí y se oyeron los pasos para atrás ah claro si ves y se oyeron cosas bien raras como que yo era un niño también el día detrás de la ventana paga 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 si viera si yo un día encendí la luz de afuera y la del cuarto y así me quedé ajá pasó con la luz se encendía toda la noche como de ahí cabal se mira a ver donde está la luz encendida pude la pira para mi cuarto también ajá y yo miro pucha la vez y no ha apagado la luz pero como yo también solita me da miedo que mejor que no haya encendida pero puedo dormir con la luz encendida que me da miedo ajá y vieras de que un día tenía un gran miedo yo y miraba de que ay no había un gran miedo y yo no podía dormir y sentía aquel miedo de escalofrillo ajá y sentía que algo me estaba viendo y que alguien andaba allí y de ahí encendí la tele y cuando encendí la tele porque tenía miedo va le tenía un poquito de volumen y cambiaba los mismos canales me salían las asustan muchas pero porque como supuestamente aquí antes se hacía muchas matazones supuestamente va entonces en los tiempos de antes mataban a muchas personas y tal vez todo esto verdad también tiene que ver aunque dicen que los muertos no asustan pero los malos espíritus sí supuestamente no es lo mismo ajá bueno entonces vos Beatriz y aquí estás rentando va bueno mis amigos este es el cuarto de Jessy no es un enorme cuarto pero ahora sí que la Beatriz se independizó ahora ella es una mujer soltera y disponible ajá ajá nadie vive sola pero no vive sola porque yo vivo aquí también ajá pues sí no pues que sea disponible eso ya no sé yo ah nada ya estaba bromeando cuando yo estoy aquí va le digo sola Jessy le digo pa donde va le digo ay ya vengo me estoy viendo en mi mamá y yo me quedo triste que me quedo solita y si vos lo pasas aquí conmigo solo yo me la paso en la casa como yo no salgo ajá ajá va Jessy y ella me da cuenta y ella se da cuenta que me quedo triste solo se me queda bien ay me he borrado todo mi y así ay vos solo por allá te vas le digo yo y como ella todos los días se va y yo le digo a mí me hace falta que yo solita en una casa ajá y dice yo me la paso con mi niña y mi niña que están ahí viendo telos ajá pero o sea ellos no son gente grande para poner a platicar con ellos si puedes platicar y todo pero no como con ajá solo jugando se la pasa solo jugando se la pasa brincando se la pasa ajá pues si vos y cuánto te van a cobrar por este cuarto mensual te cobran va 300 300 porque con todo y la luz si porque a ella le cobran 50 de luz ah bueno porque casi no gasta no tiene tele verdad para gastar luz en tele ajá de veras no tienes tele va no no tengo nada solo en la bombilla solo en eso va con luz solo en eso eh y el celular cuando carga el teléfono entonces el muchacho dijo que no le iba a cobrar mucho ajá por la situación de que casi no gasta luz ahora yo así porque los niños pasan miedo tele a veces ajá ajá entonces me dijo de camisa se me va a cobrar un poquito más por la tele ajá sí entonces bueno no tiene que ser conciencia porque es luz normal la que se paga acá ajá acaban entonces yo tengo que pagar en el cuarto y la luz verdad pero sí pago un poquito más al igual en mi cuarto como que es un poquito más grande sí acá el más grande este más chiquito y como yo tengo dos camas la mía de mi piso ah de veras va ajá sí este más chiquito es más pequeño pues pero aquí sí cabe va Beatriz bájale volumen solito ahí sí Beatriz ya no pensás ya no pensás casarte de nuevo no no hay planes por el momento de decir pues bájale volumen así está bien bueno bueno está bien pues amigos vamos a llegar al final de este video aquí espero que les haya gustado sin más que decir nos despedimos y nos vemos en un próximo video adiós adiós ¡Gracias!